Mi nombre es Felipe Madrigal, yo soy el presidente de la Cámara de Comercio de Greater Toronto. La Cámara de Comercio, una de sus labores es de enseñarle a la gente cómo manejar su dinero. Todo el mundo te enseña a gastar su dinero, nadie te enseña cómo manejar un dinero para que puedas ahorrar lo suficiente, para que puedas salir. Pero se nos depende del juego que se llama el cash flow, el juego de cash flow. Salir del círculo, de ese círculo vicioso en el cual todos estamos. El viernes cobramos, el lunes gastamos y para el viernes se juega ya no tenemos que hacer. Venga y aprenda cómo manejar su dinero, cómo manejar su tarjeta de crédito y verá cómo puede ahorrar vía educación y jugando para que pueda manejar sus finanzas de mejor manera.